Estos son los ID de las personas famosas que colaboraron con Garena, pero antes déjame tu ID y sígueme. Número 3, Cristiano Ronaldo, este famoso futbolista también jugó Free Fire ya que hizo una colaboración, teniendo la habilidad más odiada de todo Free Fire. Y como vemos este es su ID original, antes tenía el nombre de profesor, ahora vemos que ha cambiado de nombre, tal vez alguien está jugando ya que tiene todos los pases, dime tú, ¿lo agregarías? Número 2, Fernanfloo, este famoso youtuber hondureño también jugó Free Fire, como vemos este es su ID y al parecer no volvió a jugar desde la colaboración unido por los niños, y hace poco se le vio haciendo una nueva colaboración con Garena Free Fire. Número 1, Alok, este famoso DJ brasileño también jugó Free Fire ya que realizó una colaboración con el personaje más amado por la comunidad, como vemos este es su ID y lo más sorprendente es que es verificado y ya no juega, aquí se puede ver que ya no se conecta hace mucho tiempo, así que te esperamos Alok. Y ahora dime tú, ¿a quién buscamos?